El Pájaro Pequeño Bueno pues primero que nada agradecer a Cristina y a Silvina la invitación y sobre todo la apertura de este espacio y bueno yo traté de dar respuesta a las interrogantes que se planteaban un poco para el debate de la mesa y la primera pregunta que respondería sería ¿qué cambios se pueden identificar en los diseños de doctrinas y políticas de seguridad después de la pacificación de la región? Y bueno la aplicación de los acuerdos de paz en El Salvador tuvo como marco una serie de transformaciones de carácter casi experimental en el que se trataron de dar respuesta al nuevo paradigma de la seguridad pública. Ahora el gobierno en la posguerra ya no solo debía preocuparse por contener la protesta social y los movimientos armados sino que se encontraba ante el reto de diseñar una política nacional que atendiera a la delincuencia común y la violencia generada como parte del proceso de construcción de la sociedad salvadoreña post-conflicto. La violencia delincuencial puede explicarse desde diferentes enfoques por factores socioculturales históricos, por condiciones de marginación e iniquidad económica, por la circulación de armas en la región, entre otros factores. Entonces yo retomo como perspectiva de mi estudio que es lo que les vengo a presentar ahora que en la violencia delincuencial pues también debe de explicarse desde el vacío y debilidad institucional que se genera y bueno ello es parte de su explicación. Voy a ver como la línea histórica de las políticas de seguridad en El Salvador pero para ello voy a tener como preámbulo una explicación de cómo se reconfigura la violencia social y delincuencial y bueno también en qué cambios o transformaciones de manera muy esquemática se observan en el sistema de seguridad tanto a nivel doctrinario como operativo. Bueno, en El Salvador de la posguerra se hizo presente un incremento de la violencia delincuencial esto expresaba en delitos comunes principalmente los robos y también aunque se vio una tendencia de disminución de los homicidios lo cual era natural después de terminar el conflicto se ve un incremento en la magnitud de esa violencia especialmente respecto a los homicidios por arma de fuego como ya se mencionaba hace un momento se estima una circulación de entre 1.5 y 2 millones de armas a nivel regional en Centroamérica. Por lo que toca a la violencia social se siguen visualizando en la posguerra expresiones de violencia política muy disminuidas en términos cuantitativos pero sí se empieza a ver casos de violencia política que se digamos disfrazan entre la delincuencia común. También es importante la visibilización o algún incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar de convivencia entre vecinos en el cual se toma la violencia como mecanismo común para la resolución de conflictos de convivencia la violencia estudiantil en aquel entonces expresada en las barras de básquetbol entre otros solamente por mencionar los más significativos y bueno, tanto en la posguerra como posteriormente a partir de 2004 la evolución de las pantillas juveniles se va a colocar como la principal expresión de violencia las pandillas o maras como también son conocidas no son algo nuevo en El Salvador y en general en la región ya había existencia de maras desde antes del conflicto, durante y en la posguerra pero lo que se va a observar como una nueva expresión de violencia es que, bueno, a partir de 1997 se empieza a ser visible a través de diferentes estudios académicos o también de encuestas de opinión una transformación de la pandilla tradicional a otra de carácter transnacional vinculada a la delincuencia organizada sin embargo el gobierno hace un reconocimiento de este fenómeno solo hasta 2003 y bueno, a partir de ello se le atribuye la mayor parte de los homicidios del país las estimaciones son diversas dependiendo de las fuentes pero se les atribuye entre el 50 y 90% de los homicidios que suceden en El Salvador sobre todo a partir del 2004 y, bueno, otra de las expresiones de la violencia en la posguerra es el accionar o la vinculación de los desmovilizados hacia grupos delictivos que, bueno, van a ser denominados como grupos armados ilegales y, bueno, la vinculación de estas expresiones con el crimen organizado se sabe que desde esa época pues eran contratados para sicariato a nivel de doctrina de los cambios que se pueden observar en la doctrina de seguridad a partir de los acuerdos de paz es la vinculación del cambio democrático a la aplicación de la reforma policial la transformación de las relaciones cívico-militares y la diferenciación de atribuciones y ámbitos en el tema de seguridad digamos que entre los 60 y 80 lo que prevaleció fue la doctrina de seguridad nacional que esquemáticamente lo que difundía era una ideología anticomunista se introduce la noción del enemigo interno la eliminación de conflictos sociales y políticos porque pudieran entrar en conflicto con los intereses políticos y económicos del país y también una modernización y fortalecimiento del ejército que se acompaña de un financiamiento por parte de Estados Unidos bastante importante bueno aunque en los acuerdos de paz no se dijo puntualmente cuál era esa doctrina hacia la cual se iba a transitar con la reforma policial pues existe algún consenso académico por vincularla con una doctrina de seguridad ciudadana la doctrina de seguridad ciudadana lo que trata es abordar la problemática de la seguridad desde una perspectiva integral en la que se debe de tener la garantía de preservar la integridad física de las personas y garantizar que puedan hacer sus actividades de convivencia de la mano de esta doctrina de seguridad ciudadana se encuentran las nociones de seguridad democrática seguridad humana y bueno policía comunitaria o de proximidad por solamente citar algunas sin embargo bueno en la posguerra en el 96 se intenta un esfuerzo regional por avanzar hacia estas nociones de seguridad democrática se suscribe el tratado marco de seguridad democrática sin embargo estas nociones pues de luego de los ataques del 11 de septiembre en 2001 pues se dejan de lado y se regresa mucho más a otras nociones vinculadas con la seguridad hemisférica y las amenazas a ella en un nivel más operativo podemos observar como cambios en la doctrina a nivel de las fuerzas armadas se da la creación del colegio de altos estudios militares se hace una apertura o se intenta vincular este colegio con especialistas civiles y se introduce a partir de los acuerdos de paz la noción de derechos humanos respecto a los cuerpos de seguridad los acuerdos establecen que será la Academia Nacional de Seguridad Pública la encargada de llevar y conducir la doctrina policial de seguridad se observa se observa que la formación de los policías de la nueva Policía Nacional Civil es una formación jurídica y de apego a los derechos humanos se observa también poca capacitación técnica y bueno con los años se observa que persiste sin embargo una visión militarista en la formación de esos policías bueno algunas transformaciones al sistema de seguridad sería la creación de la Policía Nacional Civil la reforma policial que se pactó en los acuerdos de paz se plasmó o se hizo operativa a través de cambios a la constitución en 1991 esos cambios constitucionales lo que intentaron fue diferenciar los ámbitos y atribuciones es decir si antes se tenía un sistema de seguridad contra insurgente ahora se trataba de que hubiera algo que respondiera al sistema de seguridad pública por lo que la seguridad interna se vuelve atribución únicamente de la Policía Nacional Civil y no así de los militares como había sido antes entonces queda esta clara diferencia entre los conceptos de defensa nacional y seguridad pública como ámbitos diferentes en el tiempo de la posguerra la creación de la Policía Nacional Civil tuvo algunas limitaciones operativas por mencionarlas sería pues el financiamiento la reforma policial implicaba costos muy altos que no se podían absorber a nivel interno entonces pues se tuvo financiamiento internacional la capacidad de reacción entendida como la cobertura poblacional y territorial de la policía pues fue muy difícil de cubrir de hecho se llevaron entre dos y cuatro años en poder tener la cobertura territorial más o menos óptima debido a que pues no había o sea los acuerdos de paz lo que planteaban era crear un cuerpo nuevo una policía nueva y pues a partir de ello pues no no se contaba con personal para que pudiera cumplir esas funciones la formación técnica y profesional es de once meses más o menos y en tiempos de la posguerra se hicieron cursos de seis meses y pues ya se salió el personal policial a hacer la cobertura algunos problemas internos que destacan fue las cuotas políticas en los altos rangos de la mano de ello el regreso de militares y existe y ex integrantes de la policía nacional la policía de hacienda y la guardia nacional por lo que aunque se trató de hacer un cuerpo nuevo se ve que parte de la estructura paramilitar y de inteligencia del antiguo sistema contra insurgente pues va a seguir permeando la nueva estructura de la policía también otro de los problemas es la escala jerárquica que es diferente de los rangos de edad se tenían a personas muy jóvenes en altos rangos de la policía nacional civil con alta jerarquía y en los niveles más bajos personas con mayor edad entonces pues eso generó varias disputas y también se da un paulatino envejecimiento de la policía nacional civil y pues también la falta de otros perfiles que puedan cubrir esos espacios en un momento posterior llegamos a partir de 2004 a la actualidad algunos de los problemas que persisten en la policía nacional civil es este de la cobertura territorial el personal se encuentra mal distribuido se tiene que adoptar entonces un régimen especial en el que se hacen turnos más largos y porque las personas se tienen que desplazar desde sus hogares que son más lejos de la zona que tienen que ir a cumplir sus funciones policiales y bueno esto tiene un costo operativo muy alto en esos desplazamientos y bueno estos son parte de los argumentos que se utilizan después para promover la participación de militares en los operativos policiales otro de los problemas que se observa son los bajos salarios y de la mano de ello la fuga de personal se van a Estados Unidos después de tomar el curso de formación policial y pues bueno se tienen que absorber esos costos también se observó un crecimiento desproporcionado la centralización y poca comunicación entre las áreas de especialización nacional civil es decir que la estructura de la policía se va adaptando un poco a los fenómenos delictivos coyunturales que van apareciendo si se incrementa el robo de vehículos entonces se hace la unidad especializada en robo de vehículos y eso hace que sea una estructura muy grande en los acuerdos de paz se pactó que fuera un cuerpo con siete unidades especializadas y en la actualidad pues son alrededor de veinte unidades especializadas las que están en la policía y bueno con todos estos cambios propuestos a partir de los acuerdos de transitar hacia una seguridad democrática y humanista se ve se observa la persistencia a nivel doctrinario y operativo de una inclinación o simpatía de altos rangos de la policía hacia la doctrina de la mano dura y bueno entrando en lo que son las transformaciones a las políticas de seguridad yo lo que hice es una periodización y en cada en cada momento alguna caracterización de esas políticas de seguridad que es relevante entre mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y cinco de la mano de la firma de los acuerdos de paz pues surge un debate muy amplio y acuerdos y consenso político respecto a cuál sería la política de seguridad que se iba a seguir ahora en el salvador parte de esa discusión sería cómo iban a estar constituidas la policía nacional civil y la academia nacional de seguridad pública posteriormente entre mil novecientos noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve se crea el ministerio de seguridad pública el ministerio de justicia y el consejo nacional de seguridad pública que operaría solamente por tres años antes de esto el sistema de seguridad estaba directamente vinculado a gobernación y a presidencia entonces se crean ministerios especializados para llevar la temática de las políticas de seguridad en este periodo a partir de noventa y seis noventa y ocho se hace práctica común la promulgación de decretos legislativos que fomentan una mayor represión penal para que se pudieran a través de diversos operativos detener mayor número de personas y esto fuera bien recibido a nivel de la percepción de la ciudadanía se promueve mayor participación de la policía nacional civil en la investigación del delito y de la mano de todo esto surge un informe del grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales en el que se retoman evidencias de la participación de la policía nacional civil y el gobierno en actividades delictivas y bueno esto coincide con que la ciudadanía pida el regreso de los militares hacia las funciones de seguridad pública y pues es importante observar el periodo del cual estamos hablando 95-99 muy cercano a la conclusión del conflicto posteriormente entre el 99 y el 2004 surgen las estrategias de populismo punitivo que se van a caracterizar por la construcción por parte del gobierno de imaginarios de miedo de la mano de manipulación de cifras y operativos punitivos muy vistosos mediatizados que también son denominados por algunos como de limpieza social grandes redadas en las que se va a estigmatizar a muchos jóvenes de áreas marginales y que pues resultan en digamos en un rédito político para los gobernantes de ese tiempo esta la época el 2003-2004 de los muy conocidos operativos o políticas de mano dura y super mano dura la promulgación de las leyes antimaras en las cuales se criminaliza la pertenencia a las pantillas y de la mano de estos procesos a nivel nacional se introducen mecanismos de evaluación en la policía nacional civil en los cuales se les pide como indicadores de eficiencia que se ven expresados también en un incremento de las detenciones arbitrarias por querer cumplir con esos indicadores de evaluación a partir de 2004 y hasta el 2009 se observa una crisis de la seguridad pública se da la fusión de los que ya mencionaba anteriormente se crearon de seguridad y justicia los ministerios de seguridad y justicia se unifican y se les encarga la conducción o el liderazgo de la política de seguridad pública sin embargo este liderazgo no se observa en la definición de estas políticas siguiendo con este periodo 2004-2009 lo que se observa entonces son operativos de reacción policial así inmediata existe una ausencia total de diagnósticos expresada en poco trabajo de inteligencia policial metodologías de investigación del delito y análisis estratégico esta ausencia hace que la política nacional pues redunde en ello operativos policiales se da muy importante la sobresaturación del sistema penitenciario y al interior de las cárceles la aplicación de una doctrina militar por tanto no se puede decir que haya readaptación ni reiniciación en las cárceles por contrario estos espacios lo que sirve es que aportan un espacio para mayor liderazgo y organización de las pandillas entre 2009-2012 que sería ya el periodo más actual a partir del 2009 pues se observa un digamos estallamiento de la violencia entre 2005-2007 El Salvador se ubicaba como uno de los países más violentos pero es a partir del 2009 cuando la tasa llega según algunos registros hasta 72 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando en la época del 2005-2007 se ubicó en alrededor de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes de la mano de este estallamiento lo que se intenta hacer con la entrada del gobierno de Funes es una política nacional de seguridad que no ve un tratamiento especial para las pandillas por la premisa de que ese tratamiento especial a las pandillas y el convertirlas en objeto de la política de seguridad nacional también contribuía a su crecimiento y se dejaba de lado otros fenómenos delictivos y bueno también otra cosa que va a caracterizar este periodo es que la rivalidad entre las pandillas ya no se expresa solamente entre ellos sino que empieza a haber violencia en contra de los familiares de los líderes de las pandillas se da la quema de un autobús en el cual iban familiares de los pandilleros de la 18 y de la mara salvatrucha y este en este marco se promulga la ley de proscripción de pandillas esta ley lo que hace es como tratar de incautar los bienes de los líderes de las pandillas y bueno también criminalizar su pertenencia para 2011 en medio de este extrañamiento de la violencia y de una mayor rivalidad entre las pandillas se da el nombramiento de exmilitares para dirigir áreas de seguridad pública este nombramiento se hizo para ocupar los cargos del ministerio de seguridad de justicia y otras áreas sustantivas como la academia nacional de seguridad pública posteriormente bueno se empieza a hablar de una negociación entre el gobierno y las pandillas que estaba mediada por la iglesia pero esto ya es de conocimiento oficial a partir de marzo del 2012 cuando sale a la luz el pacto entre las pandillas y se decía que estaba facilitado por la iglesia y por el gobierno este pacto es promovido por el capellán del ejército Fabio Colindres y Raúl Mijangos y lo que se buscaba o lo que se dijo que se iba a tener eran mejores condiciones carcelarias para los pandilleros es decir esto incluía que salieran de los penales de alta seguridad y se fueran a otro equipo de penales en el que estaban más cercanos a su familia en el cual podían tener otras condiciones de convivencia con ellos y muy importante se garantizaba la seguridad de los familiares de los pandilleros a cambio de que se redujera la violencia expresada en homicidios en las calles esto después de 100 días de que se aplica este pacto entre las pandillas tiene resultados positivos si hablamos de que en 2011 la tasa de homicidios se colocaba en 67 por cada 100 mil habitantes ahora para marzo de 2012 se registraban alrededor de 5 homicidios diarios cuando antes a inicios del 2012 estos homicidios eran de 14 y bueno entonces vemos que la situación de seguridad mejora en el caso salvadoreño a partir de este tratamiento político de negociación con los pandilleros y bueno creo que ya no me da tiempo para ver esto pero para tratar de contestar de qué manera estas tendencias afectan la definición de las agencias de investigación e individuales institucionales pues yo diría que a nivel de doctrina existe un poco estudio de la perspectiva de seguridad ciudadana como algo más grande la seguridad ciudadana se retoma en estudios locales pero no como una perspectiva nacional se favorece a nivel regional la perspectiva de seguridad hemisférica y bueno respecto a los temas de defensa pues son poco estudiados desde la academia a nivel local el fenómeno de la violencia bueno existe un reconocimiento de factores culturales socioeconómicos para su abordaje se da desde diferentes disciplinas desde criminalística sociología psicología prevalece un gran interés por conocer la magnitud de la violencia y por esta violencia focalizarla a estudios de las pandillas existe poco interés entonces por otras expresiones de violencia social que ya comentaba respecto a las políticas de seguridad bueno la proliferación de estudios sobre políticas antimaras en un momento coyuntural 2003-2005 y no es común que se aborden las políticas de seguridad en El Salvador desde una perspectiva histórica respecto al sistema de seguridad pues se hacen algunos estudios sobre la policía nacional civil principalmente en el periodo de la posguerra y después se le da poco seguimiento a este tema y bueno existen pocos estudios con un enfoque integral que hablen del sistema de seguridad de procuración y justicia como algo más articulado a la política nacional y eso sería todo muchas gracias por las cuatro ponencias que se hacen las líneas que se hacen que se hacen